Muy bien, bienvenidos a la resolución de un ejercicio de factorización, pero aplicando el método de Ruffini, ¿no? Que son las divisiones. A ver, me dice, determina la suma de factores primos del polinomio. Ojo, un ejercicio no siempre te va a decir, pues, factoriza, llévalo a sus factores primos. Sin embargo, acá ya me está diciendo algo, ¿no? Con esta, con este tema, ¿no? Me dice, determina la suma de factores primos, ¿no? Acá, en esta oración, ya me está diciendo, me está hablando de factores primos, que quiere decir que tenemos que factorizar, ¿no? No olvides que el objetivo de factorizar es llevar a un producto de factores primos. Listo. En este caso, el polinomio es de grado 4. Me dice que es igual a 3 veces x a la cuarta, menos 5 veces x al cubo, menos 10x al cuadrado, más 20x, menos 8. Genial. Si te das cuenta, estos de grado 4, estos polinomios de grado 4, se pueden factorizar de dos maneras. En un video, ya vimos la factorización mediante el método de ASPA doble especial. Sin embargo, en este video, vamos a trabajar otro método adicional, ¿no? Para tu repertorio, que sería el método de las divisiones mediante Ruffini. Y Ruffini nos dice como primer pasito, tienes que calcular las posibles raíces. Y en este caso, ¿cuáles serían las posibles raíces? Para este polinomio hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué, maestro? Porque, si bien las raíces son los divisores del término independiente, ¿cierto? Sin embargo, acá date cuenta, que también el coeficiente principal es un valor diferente de 1. En este caso es 3. Entonces, mi raíz puede ser números enteros y fraccionarios. ¿Por qué, maestro? Vamos a ver 1 por 1. ¿Está bien? Listo. Primero, las raíces del numerador van a ser aquellos divisores del término independiente, de menos 8. ¿Cuáles son los divisores del 8? Bueno, del signo hay que olvidarnos, al final ya lo trabajamos el signo, ¿está bien? Los divisores del 8 serían, ¿cuáles? Primero, empecemos con el menor, ¿no? Que sería 1. Ahí está, el 1. Siguiente divisor, el 2, también el 2 es divisor de 8. ¿El 3 será? No, pues no, 8 entre 3 no me da un número entero, no me da una división exacta. El 4, por supuesto, y el mismo 8. Ahí está. Esos son los 4 divisores, son los 4 divisores del término independiente. ¿Pero por qué está dividido, maestro? Acá hay que tener mucho cuidado. Se divide entre, ahora, los divisores, los divisores del coeficiente principal. Y en este caso, el coeficiente principal, ¿quién es? Es el 3. ¿Cuáles son los divisores del 3, jóvenes? ¿Cuáles son los divisores del 3 en orden? Primero sería el 1, y el mismo, y el mismo 3. Entonces, las posibles raíces podrían ser, primero, ¿no? 1 entre 1 podría ser 1. Mira, acá lo vamos a colocar incluso, ¿ya? Podría ser, pero antes de ello, antes de ello, no nos olvidemos de los signos también. Los signos pueden ser tanto positivos o negativos con respecto a las raíces, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado y en cuenta también. Pueden ser tanto positivos y negativos. Entonces, a ver, vamos a desglosar acá cada una de las raíces, ¿ya? Para que tú también lo tengas en cuenta de dónde sale cada valor. Vamos a ver. Primero sería 1 entre 1, ¿no? La primera parejita. 1 entre 1, 1, ahí está. La siguiente sería 2 entre 1, 2, pero más menos, ¿no? Claro que sí. 4 entre 1, 4. El siguiente sería 8 entre 1, 8. ¿Ve? Ya, todo está dividido entre 1, genial. Ahí no afecta en nada. Pero ahora vienen las fracciones. Ahora podría ser dividido entre 3. También otra raíz podría ser 1 tercio. El siguiente podría ser 2 tercios. El siguiente podría ser 4 tercios. Y el último podría ser 8 tercios. Listo. Maestro, ¿quiere decir que eso en mis exámenes o cuando practico tengo que poner raíz por raíz? No. Tranquilamente tú lo puedes ya estar comprobando en la división por Ruffini, uno por uno. Pero acá yo lo estoy desglosando uno por uno para que te des cuenta cuáles son todas las posibles raíces de este polinomio. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a elaborar el esquema de Ruffini. Vamos a hacerlo con nubecitas. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, en la parte superior van todos los coeficientes por este polinomio. En este caso sería el 3. A continuación el menos 5. Seguidamente el menos 10. Luego le sigue el 20. Y por último el menos 8. Muy bien. Bien, entonces ahora sí, termino de elaborar mi diagrama de Ruffini. Por acá. Listo. Muy bien. Y no olvidemos que esta división debe ser exacta. ¿Por qué tiene que ser exacta? Porque yo al dividir ese polinomio entre una de sus raíces, el residuo debe ser cero. Por eso se considera una raíz o solución de dicho polinomio. Muy bien, entonces. Vamos a empezar a... En este caso vamos a probar con los valores de las raíces, ¿no? ¿Tengo cuántas posibilidades? Ahí tengo muchas posibilidades. Sin embargo, en clase también te mencioné lo siguiente. Si la suma de coeficientes es cero, la primera raíz tiene que ser uno, ¿no? O una de las raíces sí o sí va a ser uno. Entonces sumemos los coeficientes a ver para comprobar. A ver, primero los posis sería tres más veinte, veintitrés, ¿no? Y los negas será menos cinco, menos diez, menos quince, menos ocho, menos veintitrés. Ah, ya, ya. Los coeficientes suman cero. Entonces, una raíz sí o sí, ¿quién va a ser? Va a ser la raíz uno. Y lo comprobamos por acá. Este tres va a bajar igualito. Sería tres. Ahora sí, aplico Ruffini. Ruffini me dice, el primer coeficiente baja igualito. Y a continuación se multiplica y se va sumando. Quiere decir, mira, tres por uno, tres, y se coloca acá. Tres por uno, tres, se coloca y súmalo. ¿Cuánto será la suma? Menos dos. Menos dos por uno, menos dos, sería por acá. Sería la suma menos doce, ¿no? Estoy sumando. Sigue, menos doce por uno, menos doce, súmalo. ¿Cuánto me da? Ocho. Genial, voy llegando al final. Ocho por uno, ocho acá positivo. Y súmalo, ¿me da cero? Claro que sí. ¿Ve? Es parte del procedimiento de factorizar por Ruffini que ese residuo debe ser cero. Pero maestro, ¿qué pasa si no me da cero? Entonces quiere decir que no es raíz. Y tengo que seguir buscando otra raíz. ¿Está bien? En este caso ya he probado con el uno. ¿Listo? Y funciona, claro que sí, con el uno positivo. Estamos viendo primero con los positivos. ¿No? Recomendación. Primero, siempre intentar con los positivos. Ahora, siguiente raíz. Vamos a seguir dividiendo por acá. Ahí está. Y nuevamente esa división, ¿cuánto me tiene que dar como residuo? El residuo debe ser cero. O una división exacta. La siguiente raíz, ¿cuánto será? Entonces seguimos probando. En este caso, a ver, ya nos dio como raíz uno. A ver, la siguiente raíz, ¿podría ser el dos? Claro que sí, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver, inténtalo, inténtalo. Entonces acá baja el tres igualito, sería tres por dos, seis, súmalo, sería cuatro. Cuatro por dos, ocho, súmalo, sería menos cuatro. Y menos cuatro por dos, menos ocho. Ah, genial, ¿ve? Y ocho menos ocho me da cero. Quiere decir que el dos también es otra raíz. Maestro, entonces, ¿quiere decir que todos van a ser raíces? No, no necesariamente. En este caso, sí, con el uno, con el dos, se está cumpliendo, ¿no? Que el residuo sea cero. Sin embargo, no con todas las raíces, y ahora vamos a seguir probando, vamos a seguir intentando, pues, ¿no? ¿Con qué otras raíces cumple que esta división sea exacta? ¿Está bien? Vamos a ver con la siguiente raíz. Vamos a probar, en este caso, ahora con el cuatro, ¿no? A ver, vamos a darle con el cuatro. Con el cuatro, entonces, sería de la siguiente manera. El tres baja, sería tres por cuatro, doce. Mira, doce más cuatro, dieciséis. Dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro. Otro, súmalo, ¿me da cero? No, me da cero, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el cuatro no llega a ser raíz, ¿no? Entonces, siguiente, sería el ocho. Ya, pruébalo con el ocho, con el ocho. Pero si te has dado cuenta que con el cuatro, haciendo un número grande, ¿no? De dos cifras y no se va, con el ocho será el mismo criterio. Pero lo vamos a comprobar. El tres baja, tres por ocho, veinticuatro. Veinticuatro más cuatro, veintiocho, veintiocho. Se hace un número grande y con el menos cuatro no se va a ser cero, ¿ve? Listo. Maestro, ¿quiere decir que no hay más valores? Sí hay más valores. Mira, ya vamos en el ocho. Puedes probar con el un tercio, dos tercios, cuatro tercios, etcétera. ¿Está bien? Pero acá la recomendación, antes de irnos a las fracciones, antes de irnos a las fracciones, hay que probar con estas mismas raíces, pero ahora con los valores negativos. Y hemos probado con los positivos, ¿no? Ahora vayamos con los negativos. A ver, veamos si puede ser menos uno. Si es menos uno, comprobamos, si es menos uno, sería tres. Tres por menos uno, menos tres, súmalo, acá sería uno por menos uno, menos uno. Da cero, no da cero, ¿listo? Entonces, no es raíz menos uno. Ahora, el siguiente valor negativo sería menos dos, ¿no? Con menos dos. El tres baja, tres por menos dos, sería menos seis. Súmalo, menos dos, menos dos por menos dos, cuatro. Y cuatro menos cuatro me da cero, claro que sí. ¿Ve? Entonces, encontramos una raíz más. Maestro, sigue Ruffini, ¿no? Tranquilos. Una vez que llegamos a este punto, te das cuenta que acá solamente ya hay dos coeficientes, ¿no? Y esos dos coeficientes ya me dan un término primo, un factor primo lineal. Porque este de acá siempre va a estar acompañado de X y este va a ser el término independiente, ¿ve? Ya tengo un factor primo, entonces mi factorización quedaría de la siguiente manera. P de X va a ser igual a ¿quién? Mi primer factor primo, ahí está, ¿no? Y listo, acá está, ¿ve? Observa, observa. Sería tres X, ¿no? El primero acompañado del X, menos el término independiente, dos. Ahí está mi factor primo. Ya, genial maestro, ya. Ese es un factor primo. Y los otros factores primos, esos factores primos salen de las raíces. Las raíces acá están, ¿no? Uno, dos y menos dos. Genial. Maestro, entonces, ¿cómo represento esas raíces en factores primos? No olvides, mira como estás observando acá. La variable X con su coeficiente siempre va acompañado de otro término independiente, ¿no? O sea, van juntitos. Tanto variable y coeficiente con el término independiente. Pero acá no, ¿ve? Están separados por la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que hay que juntarlos, ¿no? Si están separados, únelos, únelos. ¿Y cómo lo vas a unir? Este uno que está positivo, ¿cómo va a pasar al ladito del X? Restando. Y entonces me quedaría de esta manera, ¿ve? X menos uno. Listo. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí está como factor primo. Igual acá. Este dos que está positivo, ¿cómo pasa a su ladito? Restando. Menos dos. De igual manera, este menos dos, ¿cómo pasaría a su ladito? Si está restando al otro lado, ahora pasará sumando. Y me quedaría el factor primo X más dos. Ahí están los tres factores primos que hacían falta. Y esos los coloco acá. Será el factor primo que salió primero, ¿no? De ahí, sería tres X menos dos multiplicado por X menos uno, multiplicado por X menos dos y multiplicado por X más dos. Ahora sí ya los tengo todos en factores primos. Pero te dije, ¿no? Siempre verifica si aún se puede factorizar algo. Acá ya, ¿no? Genial. Por acá menos y estos de acá tampoco. Entonces, finalmente ya tengo la factorización de este polinomio de grado cuatro. Y de igual manera me dice, ¿no? Suma los factores primos. Listo. Como yo ya tengo los factores primos, ahora me está pidiendo la suma. La suma de factores primos, ¿a cuánto será? Entonces, primero empecemos sumando los coeficientes con sus variables. Quiere decir, tres X más X, cuatro X más X, cinco X más X, seis X. Ahí está, ¿no? La variable. Ahora los términos independientes. Menos uno, menos dos, menos uno, menos tres. Menos tres, menos dos, ¿cierto? Menos tres, menos dos, sería, ¿cuánto? Menos cinco, ¿no? Menos tres, menos dos, menos cinco. Menos cinco más dos, sería menos tres. Listo. Esa sería la suma de los términos o los factores primos de dicho polinomio. Muy bien, esperando que se haya comprendido el método de factorización mediante Ruffini. Nos vemos en un próximo video. Cuídense muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!